¿Cómo uno puede detectar el que está haciendo eso? Bueno, el opi es fácil de detectar, porque la persona normalmente, tú la ves bien, están como que dormidas, siempre tienen sueños, siempre están en la cama, siempre están aislados, siempre están escondidos. Cansados, durmiendo. Claro, es un cambio de actitud completamente, no tienen paciencia para nada, están irritables, están bien ansiosos o en depresión. Entonces, en un trabajo eso se puede detectar bastante rápido. Se puede detectar bastante rápido. Háblame de cómo detecto yo eso en mi esposa o en mis seres queridos. Porque una de las cosas que nosotros hacemos, enabling, que es la palabra que usa él, es que no, él está cansado hoy. Él está con estrés. Damos excusas. Déjenlo tranquilo. Y hay cosas que siempre hay alguien en la familia. No sé si es una abuela, es un tío, es mamá, es papá. No, aquí hay algo mal. Algo que está pasando. Y tú dices, ay, qué viejo tú estás pensando. Eso no es así. Y fíjate que sin querer, los seres que quieren a esa persona, le están tapando el problema. Así mismo, Inafortunadamente. Y eso, yo le digo a los familiares que por favor busquen información, que busquen ayuda, que si algo instintivo le está diciendo a ustedes que hay un problema, es porque a lo mejor hay un problema. El doctor Mejía, a quien le mandamos un saludo, donde esté, porque creo que está en Europa, siempre decía que uno tiene que aceptar esa responsabilidad. Así mismo. Entonces, ese cuento de que imagínate, tengo estrés en el trabajo. Él, que yo creo que era un abogado de lo que se llama el tough love, ese amor duro, decía, a mí qué me importa eso. Tú tienes que ir a trabajar mañana o tienes que hacer lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, cuando uno ve cierta evasión, ese es un síntoma. Sí, resistencia, negación de cosas, de que estoy llegando tarde, que si es lo que está pasando, porque, ¿me entiendes? Hay señales, hay... Ahora, vamos a hablar de cosas básicas. El niño va a la casa y lo primero que hace es dar un beso a la mamá. Esos tres días seguidos, ¿quién no le da un beso a la mamá? Deben de querer decir algo. O sea, ¿qué más se puede dar con cuenta? El quedarse demasiado en la cama, el que se despierta todo el día. Vas a ver un cambio de personalidad. Háblame de la limpieza general de uno. Se vuelve uno... Se dejan de bañar, se dejan de arreglar. La ropa todo tirada. Claro, no comen, no están comiendo cosas así. Están comiendo mucho caramelo y mucho chocolate. Eso tiene mucha energía, ¿no? No, eso le da endorfinas, le da... Nosotros somos criaturas de hábito. Entonces, nosotros podemos predecir lo que hacen los seres alrededor de nosotros casi siempre. Ese momento que ya van dos o tres veces que no está haciendo lo mismo, se debe despertar una... Se debe despertar una campana, ¿no? Una campana, sí. Bien, ya sospecho que estás haciendo algo, pero no tengo pruebas. Y tú me juras y me juras que es el problema que estás teniendo con el trabajo, con la novia. Hay un sinnúmero de excusas que lo hacen a uno sentirse que uno se está metiendo en lo que uno debería decir. O que uno se está volviendo loco. Sí, porque hay una habilidad. El mejor mentiroso es el que cree en su mentira. Claro. Entonces, como uno no está mintiendo, cuando la otra persona le está diciendo de una manera tan fuerte, a veces es difícil de creer, ¿eh? Claro. Pero es difícil de pensar que uno tiene la razón. Yo lo que le diría a los padres, por lo menos, que lo que pueden hacer es ir a una farmacia, buscar un de estos de orina, de exámenes de orina para las drogas y dárselo. A ver, si oye, tú no me estás mintiendo. A ver... Este tequeado es una cosa tan práctica. Hay aparatos, yo digo aparatos, perdón, es la palabra cubana que yo conozco, para medir si uno tiene en el aliento o alcohol. Hay máquinas que le ponen a gente, lo sé yo por abogado, en el carro para medir el nivel de alcohol. Y debe de haber algo como el de, para saber si uno está en estado, que uno se inyecta un momentito y sabe cómo trabajar. Bueno, el inyectar está mal dicho. El de las drogas, y las drogas tienen unos vasitos así, donde la persona orina, y enseguida te dice, enseguida, en un momento, en cinco minutos te dice si tiene drogas o no en el sistema. El de DNA creo que con la lengua. Correcto. Y no debe costar mucho. Entonces uno puede ser como, papá, te reto a que tomes esto. Te reto. Está muy interesante. Mira, hemos aprendido, dime otra manera, porque esa está muy buena. Esa es la, yo diría que es la mejor manera, o si no decirle, bueno, pues entonces, ¿por qué no vienes conmigo a hacer una cita con este terapista o este doctor a ver hablar con él? ¿Me entiendes? A lo mejor con el doctor la persona puede abrirse un poquito. Háblame, la palabra no es mangar, pero ¿cómo convence uno a un caballo que no quiere tomar agua ahí en el río que tome agua? Muchas veces la familia tiene que hacer un tipo de presión. ¿Qué tipo de presión? Especialmente con el adicto, el alcohólico, para decirles, oye, ya, no vamos a aguantar esto más. Vamos a no esperar que tengas el choque y mate algo. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa en toda la familia. Constantemente. Bien, y entonces, háblame, la palabra no es manipular, pero es saber contestar contra esa persona que está en contra tuya, que sabe más que tú. Porque el cerebro le está diciendo, oye, no le creas a esta gente. Claro, claro. A él le están diciendo que uno lo que quiere es imponerse. Mira a tus padres ahora a esta edad. Sí. Oye, porque eso es triste. Yo he visto familias que se han ido a golpe. Sí. Es más, oye, y estoy hablando de no necesariamente tiene que ver con la educación, es con el tema. Sí. Y entonces está el muchacho que dice, mándame para Alaska o mándame para este otro lado. Sí, pero ¿a dónde aquí? El problema es la gente alrededor mío. Eso no trabaja. No trabaja. En donde quiera que tú lo mandes, la persona va a encontrar el robo. Él solo, él encuentra a alguien que... Así mismo es. Pero fíjate, ahí coincidimos. La experiencia mía de parte legal, la tuya es la parte de terapia. ¿Hay una predominancia más en los hispanos a tener problemas de alcohol que en los anglosajones? ¿Hay algún grupo, o mujeres más que hombres, o grupo étnico? No necesariamente. Hay muchas estatísticas y muchos porcentajes. Háblanos en Miami. En cuanto a eso, yo creo que aquí hay más personas, hombres adictos y más alcohólicos que mujeres. ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? Voy a hablar de trabajo. Bueno, está el hombre, y los hay, porque aquí hay mucha construcción, que trabaja como un animal. Va antes que salga el sol, se va... Bueno, ya decir, a la calle de la tarde no vale porque tenemos luz hasta las nueve de la noche, pero trabaja duro y el fin de semana, quizás no tome de lunes a viernes, pero el fin de semana, el viernes por la tarde empieza a tomar, y no para de tomar hasta el domingo. Y se da su palito, le llamamos, ¿no? Y para los hombres eso es cultural, es normal, entonces por eso yo creo que es más prevalente. ¿Cómo uno combate eso? Porque mira, obviamente es cultural. Está la persona que dice, pero no he fallado un día de trabajo y tengo el derecho a tomar esto, porque mira toda la gente que yo mantengo, y lamentablemente sí hay personas así. ¿Sabe que esa gente a mí me da una tristeza grandísima? Porque esa gente, los cogen manejando los estados de embregués, pierden la licencia. Correcto. Pueden perder hasta la libertad, si es más de una vez. Y tienen que pagar miles de dólares en... Que oye, que eso es lo que ellos están haciendo para mantener a su familia y a otra gente en otros países. Y lo que yo iba a decir es que la estatua de la justicia es ciega. Entonces, a la hora de dar paros, le dan paros igual o peores. ¿Qué puede decir una esposa, un hijo? Porque los hijos están cogiendo buenas notas en el colegio. La esposa está trabajando también en el design. Pero es una cultura que, por cierto, también a veces cuando toman mucho le caen a golpes a las mujeres. Bien, había una estadística que el día del Super Bowl era el día que había más violencia doméstica en los Estados Unidos. No sé si todavía esa estadística sigue. Pero era porque hay gente viendo el juego que tienen dinero apostado y le caen a golpes a sus cónyuges, chicos. La cogen con la esposa. Con el cónyuge. Sí, bueno, casi siempre son los hombres los que dan golpes. Bien, si yo soy la esposa de uno de esta gente y el viernes me doy cuenta que he empezado a tomar, ¿cómo lo llevo yo a él al centro de ustedes? Me pueden llamar, me pueden encontrar en la internet. Llamen, hacen una cita, enseguida los vemos lo más pronto posible. ¿Con qué rapidez? Dame una idea. ¿Lo más pronto? ¿El mismo día o el próximo día? Yo puedo decir que ese es el trabajo de ustedes. Y háblame de ese tipo de persona. ¿Esa persona es capaz de caerle a golpes a su cónyuge después que tú te vayas? ¿En qué riesgo tiene alguno? Hasta ahora no he tenido ese problema. Es bien difícil que me encuentre ese tipo de clientes. Y si me encuentro ese tipo de clientes, pues trato de trabajar con ellos con mucho cuidador. Y entonces, ¿qué harían? ¿Ellos tienen que ir a ti o es posible que este delgado vaya a ellos? Yo puedo ir a donde ellos también. En el hospital, cuando un ser querido está muriéndose, la gente de hospice vienen a verlo a uno. Correcto. Yo he ido al hospital, yo he ido al hospital. Hasta cierto punto es triste para uno, pero contra, no es tan difícil cuando la gente viene. Entonces, no deben de tener miedo a llamar. ¿Le mantienes la confidencialidad? Confidencialidad. Confidencialidad es el número uno. ¿Quiere decir que no tengan miedo? Lester no los va a echar para adelante. ¿Y qué haces tú? Te apareces ahí en la casa y se ve, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Estás borracho? No, me presento y poquito a poco les empiezo a hablar y a preguntar. ¿Y has encontrado que te reciben, son receptivos? Sí. ¿Saben que están haciendo mal? Sí. O sea, la excusa es que ellos trabajan. Correcto. Pero ellos saben que están haciendo mal. Claro. ¿Y qué? ¿Y saben que se están haciendo daño? Y poquito a poco los sentimientos, la verdad, empieza a salir poquito a poco. Y más si están en un problema de crisis y la familia está presente. Nos quedan tres minutos. Danos un caso bueno y un caso malo para que la gente sepa que pueden estar esperando y no tengan miedo a hacer la llamada. Un caso malo, yo hace dos o tres semanas me enteré de un hombre que es alcohólico, a los 47 años se murió de alcoholismo porque no quería recibir ayuda. Es triste, pero es una realidad. Correcto. Se puede morir uno de esos. Correcto. Y bueno, bueno, pues ahora tengo, suponiendo, una persona que va a trabajar conmigo en el programa que terminó su máster, que yo lo conocí hace como cinco años atrás cuando pasó por el hospital donde yo estaba trabajando. Entonces hay algo en esto que hacen ustedes que es una vindicación. Claro que sí. Y sí funciona. Eso es lo que quiero que entiendan, que sí hay recuperación y que sí funciona. Que por favor que no se den por vencidos y que llamen por teléfono o que busquen ayuda. De los 15 a 22 que tienes ahí en un momento dado, ¿cuántos se salvan? ¿Cuántos se? A mí no me gusta decir porcentaje. No, pero da una idea para yo decirle a la gente, no sea usted el número cuatro. Los que se salvan son los que practican, los que toman acción, los que cambian su vida. Estos son los que se salvan. De 15 pueden ser, puede ser mitad, 50, 50, 70, por ahí. No tenga miedo porque tiene un chance de dos a salir bien nada más que por ir ahí. Correcto. Tienen mejor chance por ahí, para ir. Y el salir de ahí quiere decir que uno va a vivir una vida de verdad, no la vida de mentirita que uno vive. Correctamente. Auténtica. No es una vida de escondido, no una vida de que hay que mentir. Los mejores mentirosos no duran porque más, uno como dice en el dicho, uno puede engañar a la mayoría del tiempo, a la mayoría de la gente todo el tiempo, pero no a todo el mundo todo el tiempo. Correctamente, así. Y engañarse a sí mismo es un pecado contra uno mismo. En este se nos ha acabado el tiempo, quisiera darte el último minuto para que una vez más hables de tu centro. Gracias. Yo siempre el mensaje es que por favor que no se den por vencidos, que sigan adelante, que busquen ayuda, que se informen. Hay mucha información en la internet hoy en día, gracias a Dios. Y que más nada, que busquen ayuda. Ya que no lo dijiste, lo voy a decir yo por ti. El doctor Mejía lo escogió a él porque él es la persona que estuvo lo más bajo que puede estar uno. Y se ha levantado. Y no solo se ha levantado, pero está aquí para ayudarlos a ustedes. Si no se acuerdan nada más, no se rindan. Porque hay gente muy capacitada que están aquí para ustedes. A ustedes hasta la semana que viene. Ah, perdón. Gracias Al, gracias John, gracias Mr. Ross, gracias Marco y gracias Richard, que con un grupo mínimo pudimos tener este problema entre ustedes hoy. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Todo bueno. Gracias. 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 Gracias.